La operación de limpieza de la superficie de los módulos solares en este proyecto talayola solar se realiza una vez al año. El por qué se realiza esta operación es porque tenemos que proteger la superficie de puntos calientes, además de limpiar para quitar la suciedad, el soiling, que medimos con un equipo. En esta planta en concreto, en talayola solar, el agua que utilizamos para limpiar los módulos viene como medida compensatoria de la DIA, el documento de impacto ambiental. La administración nos permitió de las charcas naturales y artificiales de la planta extraer hasta 600 metros cúbicos de agua, que utilizamos en los tractores que con un chorro a propulsión y un rodillo limpian toda la superficie de los módulos fotovoltaicos. La administración nos permitió de las charcas naturales y artificiales de la superficie de los módulos.